Sanar las heridas se puede con Dios, levantarse y seguir adelante se puede con Dios, ser consolados y volver a tener gozo se puede con Dios, comenzar de nuevo y realmente vivir se puede con Dios. Siéntate a mi mesa, si a buscar viniste, en mi Dios consuelo que te haga olvidar, yo me comprometo que Él cobra tu herida, pero por favor. Ya no llores más, se puede con Dios. Dios, yo me dijo que Él se puede, le voy a pedir que ilumine tu camino. Y que no te deje llegar a la locura, que te arranque ese dolor que te tortura. Bienvenidos sean, mi gente hermosa, a nuestra transmisión en vivo. Desde aquí, desde mi casa, con todo mi amor para todos ustedes, hasta cualquier lugar donde se encuentren. Muy contenta en esta ocasión y muy agradecida con Dios por este en vivo. Y para continuar, me gustaría cantarles una canción tan preciosa, que ya hace algunos años atrás escribió mi madre, que se llama, El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Pecador, 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 que te arrepientas y le sirvas con amor. Pecador, 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 pec Que pases por la puerta de tan bella invitación, porque ya pronto se acaba, y será muy bien señala, por la mano que te daba la divina redención. Ven a sus pies, como vive yo hace tiempo, y así voló mi pecado por el viento, y en sus brazos me ha tomado mis heridas, ha curado mis lágrimas, enjubó. Porque Él es el único que podía curar mi herida y enjubar mis lágrimas. Mi bendito Padre Celestial, y lo voy a hacer contigo también. Voluntad es lo que cuenta, a que pases por la puerta de tan bella invitación, porque ya pronto se acaba, y será muy bien señala, por la mano que te daba la divina redención. Ven a sus pies, como vive yo hace tiempo, y así amó mi pecado por el viento, y en sus brazos me ha tomado mis heridas, ha curado mis lágrimas, enjubó. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias. Gracias Espíritu Santo. Y ahora, quiero compartir con ustedes, mi gente hermosa, el mensaje de la bendita Palabra de Dios, que en esta ocasión me dio para todos ustedes. Porque saben que en la semana preparo mi corazón, preparo mi alma, mi espíritu, voy a la plaza, camino casi diez mil pasos diarios a los que llamo pasos de fe, donde voy y le pregunto a mi Señor, dame palabra para mi gente hermosa. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos, en el capítulo tres, donde quiero leerle algunos de los versículos que vienen desde el uno hasta el nueve. Dice la Palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero, más Pedro, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esta porción de la Escritura, que le acabo de leer, Hechos, capítulo 3, le quiero dar un preámbulo. A el libro de los Hechos, le anteceden los cuatro Evangelios de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo relata el nacimiento de Jesús, la vida y ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cuando empieza el libro de los Hechos, se llama de los Apóstoles, porque es cuando los Apóstoles, después de que el Señor Jesús ya ascendió al cielo, comienzan la obra que dejó encomendada nuestro Señor Jesucristo. Esto que usted acaba de escuchar, lo que le acabo de leer, de Pedro y de Juan, son ellos los que comienzan la primera era del cristianismo. Antes de que nuestro Señor Jesús se fuera, dejó sus indicaciones, unas muy exclusivas para sus discípulos, para los Apóstoles, y les dice, miren, ahora que yo me vaya, no quiero que salgan de Jerusalén. No quiero que salgan hasta que se cumpla la promesa que hoy les estoy dando. Y los discípulos fueron muy atentos, y fueron obedientes, y se quedaron en Jerusalén. Esto viene en los primeros capítulos, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 2. Relata que ellos buscaron un aposento, un aposento en el que se reunían constantemente para orar y buscar la promesa que les había dado el Señor Jesús. También relata que eran alrededor de 120 personas las que fielmente se reunían en oración. Y entre esas 120 personas estaban los apóstoles de Jesucristo, estaba María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, y estaban un grupo de mujeres muy fieles y servidoras en esa reunión. Hasta que llega lo que les había prometido el Señor Jesucristo, y era nada menos que el bautismo con poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y la orden que Jesús había dejado era esta, ustedes cuando reciban el poder del Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mire qué efectivo es el Evangelio, mire qué poderoso es el plan que Jesucristo tenía trazado para sus apóstoles, para que llegara a ese poder de tal manera que ninguno en esta tierra pudiera quedar excluido. Porque cuando se dice la promesa, y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra, ¿sabe? Entonces se cruza el océano y llega hasta el occidente y nos alcanza a nosotros. Solo por algo poderoso llamado Espíritu Santo. Es por eso que ahora, en que ellos son llenos de este poder, comienza lo que le acabo de leer, el capítulo 3. Y dice, en el versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Mire qué interesante, ahora va Pedro, ahora va Juan, van a la casa de Dios, van al templo, pero van a una hora muy específica, que es la hora de la oración. Sabe que esta semana, que ya pasó, yo le preguntaba al Señor, quiero darle a la gente algo especial por ser los primeros días del mes de enero. Algo especial que tengan en sus vidas y que lo puedan utilizar durante todo el año 2021, para que les abrace tu bendición. Y por supuesto, que lo primero que el Señor trajo a mi mente fue la oración. Háblales de la oración. ¿Qué es la oración? Es platicar con Dios. Es acercarse ante el trono de la gracia con fe, sabiendo que Él escucha tu ruego, sabiendo que Él escucha tu clamor. Y sabiendo que cuando entras a su presencia, hoy lo puedes hacer por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo te puede ayudar y te puede redarguir de tal forma que tú puedas comenzar una rutina preciosa y poderosa de una vida de oración. Pero también le quiero decir algo. El día primero de enero, el Señor me dio un sueño. Y yo soñé a una mujer que venía conmigo con mucha necesidad. Detalladamente me contaba su problema y cómo es que estaba en una angustia. Yo me encontraba con ella ministrándole en un lugar público. Y cuando estábamos allí en ese lugar público, había unos músicos muy famosos, esto es en el sueño, tocando allí música. Ellos se detienen y le dan un honor a la mujer que está contándome su problema y su necesidad. Entonces la mujer se levanta para recibir el honor que le están dando estos músicos. Y yo observo y cuando veo es que la mujer se acerca al oído a decirle algo a estos músicos y se va. Cuando se va, yo me paro de donde estaba sentada y voy a perseguirla. Y yo digo, si ella no aceptó el honor que le están dando, no sé qué diría en el oído a estas personas. Pero lo que sí sé es que su necesidad es muy grande. Yo tengo que hacer algo para ayudarla. Y yo fui a buscar a dónde se había ido. En el sueño yo vi que había entrado a un edificio grande, parecía como un gimnasio. Y yo entro, pero antes de entrar, yo iba, me recuerdo como cuando doy los pasos de fe en la plaza. Yo iba caminando, iba orando y le iba preguntando al Señor, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cómo la puedo ayudar? Y cuando me iba acercando, escuché que esa mujer estaba en un clamor, en un grito, en un lamento. Inmediatamente entré a ese lugar, pero cuando iba a poner mi pie en la puerta de ese lugar, es como que el Señor alumbró mi entendimiento y me dijo cómo podía ayudarla. Entré, la vi tirada en el suelo, postrada, buscando a Dios. Pero entonces yo me acerqué con aquella seguridad, porque Dios ya había hablado a mi vida para poder ayudarla. Guardé este sueño, le pregunto al Señor su significado. Y es sencillo, la mujer representa una ciudad, la mujer representa un pueblo, pero la mujer representa a personas que están hoy en día en una necesidad, en un clamor, en un llanto, en un desespero, pero necesita urgentemente a alguien que pueda ayudar o resolver su situación. Entonces, en la semana cuando estaba estudiando la palabra, yo estaba estudiando en Segunda de Crónicas. Y yo quería compartir hoy algo acerca del rey Asa. Y específicamente yo quería compartirles sobre las reformas de este rey llamado Asa. Pero como yo siempre trato de comprender qué es lo que Dios me está hablando, fíjese bien lo que le voy a decir. De Segunda de Crónicas, haga de cuenta como si alguien me dice, vete al libro de los hechos. Y comienza a leer ahí. Y yo digo, pero no tiene nada que ver. No hay ninguna relación, pero soy obediente. Y empecé a leer el libro de los hechos, capítulo 1, capítulo 2. Y cuando llego al capítulo 3, es cuando encuentro esta historia de la curación, de la sanidad de este cojo. Dice el versículo 2. Era traído un hombre poco de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Primeramente, ¿qué vemos aquí en este versículo 2? Vemos a una persona incapacitada. Vemos a una persona impedida. Impedida para caminar. Impedida para avanzar. Impedida para planear. Impedida para soñar y creer. Vemos a una persona imposibilitada para sostenerse física, económica y espiritualmente hablando. Eso es lo que vemos en este versículo 2. Aparte, quiere, porque está cerca, pero todavía no ha entrado a la iglesia. Y la iglesia es entrar con Dios. Y déjeme decirle que la iglesia es entrar a la presencia del Dios vivo y a su cobertura poder pertenecer. Porque la iglesia la forman las personas que han nacido de nuevo y que tienen una fe en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no muchas de las veces será un edificio. Un edificio podrá ser el templo. Pero nosotros, las personas, somos la iglesia. Y la presencia de Dios es el mayor de los edificios en el que nosotros podemos entrar. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque mire cómo los tiempos nos han alcanzado. Mire cómo todo este año que acaba de terminar, cerraron los templos, cerraron los edificios, pero la iglesia del Señor no se detuvo. Y la iglesia del Señor siguió avanzando en sus casas, orando, buscando el rostro de Dios, pidiendo ayuda. Y sabe, y también algunos siervos o siervas de Dios se pusieron de pie valientemente para seguir instruyendo y predicando la palabra por medio de las redes sociales. Así es de que hoy que los tiempos nos han alcanzado y podemos ofrecer la palabra de Dios a través de estos medios, aquí también es la iglesia del Señor. Volvamos al punto. En este versículo 2, le decía que vemos a una persona incapacitada e impedida. Vemos a una persona que todavía no ha entrado, está afuera, está cerca, está solamente en la puerta. Pero también vemos a una persona con mucha carencia, con mucha escasez, porque dice que está pidiendo limosna. Ahora, el versículo 3, dice, este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. No solamente está impedido desde su nacimiento para caminar. Versos más adelante dice que él ya tenía más de 40 años. Usted puede imaginar a una persona que por más de 40 años está en una situación de dificultad, detenida, sin avance, porque sus propios pies no le permiten dar un paso hacia lo que pudiera ser la bendición de su vida. Y aún para pedir limosna, alguien tiene que llevarlo y colocarlo afuera, en la puerta del templo. No solamente está impedida, sino también es una persona que a través de los años tuvo que aprender a vivir de las sobras y de las migajas de la gente. Si hay algo triste en esta vida, será llegar a un momento de solicitar limosna. Porque cuando alguien se acerca con nosotros pidiendo una moneda en la calle o en un punto donde se ponen a veces a pedir limosna, yo le voy a decir algo, siendo honestos, casi siempre sacamos de nuestra bolsa la moneda que nos sobra. La moneda que nos sobra. Muy pocas ocasiones, tal vez, hemos sacado algo mejor o hemos sacado un billete grande para extenderle. Yo no sé qué es lo que pasa en nuestra mente, que creemos que esas personas no son dignas de un buen billete, que siempre andamos buscando la moneda más pequeña y la que nos sobra. por eso la necesidad de este personaje relatado en el capítulo 3 de los hechos, déjeme decirle que era bastante desgastante, era como la mujer que veía en el sueño, en el sueño, que estaba tirada en el piso, en un lloro, en un lamento, en un quebranto, fíjese, hasta estaba tirada por su necesidad, porque la había alcanzado su angustia y su dolor. Y ahora, aquí en este capítulo, vemos a alguien que no solamente está impedido, que no solamente lleva ya toda una vida de esa manera, sino que aprendió a vivir de las obras y la migada de la gente. Pero dice en el versículo 4, y en el versículo 5, que cuando Pedro y Juan pasan, porque van a la hora de la oración al templo a orar, igualmente, el que está pidiendo limosna extiende la mano, rogándoles, decía el versículo, rogándoles por una moneda. Usted puede pensar, ¿qué sería si Pedro, igual que todos los demás, hubiera sacado de su bolsa una simple moneda y se la hubiera entregado al cojo? su destino y su futuro seguirían, seguirían siendo el mismo, seguiría hundido en la pandemia, hundido en la desolación, hundido en la depresión, hundido en el pozo de la desesperación. porque cuando la angustia, el problema o la situación difícil nos alcanza, es así como se siente. Siempre recuerdo que después de haber enterrado a mi única hija, que apenas tenía diez años de edad, que era una niña hermosa, buena, una niña con muchas ganas de vivir en esta vida, muy alegre siempre, muy sonriente y muy amorosa. Pero un día enfermó de cáncer y el cáncer avanzó, fue grave y murió. Y después cuando me tocó sepultar a mi hija, la gente se acercaba conmigo y me decía oye, ¿cómo te sentiste? ¿Sentías que estabas tirada en el suelo? Y yo les decía no, no me sentía en el suelo, yo sentí que en el suelo se abrió un pozo muy profundo y hasta lo profundo de ese pozo allí fui a dar. ¿Quién podía defenderme o sacarme, aliviarme, abrazarme, consolarme, si era difícil? Por eso cuando le estoy hablando de la situación de una nación o de una ciudad o de un pueblo o de una persona, una situación tan lamentable porque déjeme decirle que hoy es la historia de un coco, pero también yo podía describirme a mí misma cuando estaba viviendo el luto de mi hija como una persona incapacitada, como una persona que tenía falta de una pierna, que me faltaba un brazo, inválida me sentía, me sentía que mis pasos ya se habían convertido muy lentos, inválida de mi corazón porque el dolor era tan grande que muchas veces yo decía no sé cómo, sé que voy a salir porque conozco a mi Dios que sabe abrazar y consolar, pero cuándo y cómo no lo sé, imposibilitada y impedida para poder caminar con pasos firmes sobre esta tierra, así me sentía, pero sabes la vida de este cojo está a punto de cambiar por completo cuando Pedro le dice míranos no tengo plata no tengo oro pero hay algo que ha llegado a mi vida que apenas hace unos días atrás se cumplió la promesa de nuestro Señor Jesucristo y bajó un poder sobre mi pila que hoy no tengo el oro no tengo la plata pero lo que yo he recibido del Señor te lo quiero dar y en el nombre de Jesucristo aquí te digo levántate y anda en ese preciso momento dice la escritura que le acabo de leer que el cojo se levantó dice que sus pies comenzaron a recobrar fuerza sus tobillos comenzaron a recobrar fuerza por supuesto que esto era un milagro un milagro divino impartido ahora por un hombre que estaba lleno de Dios hay alguien que todavía no ha entrado a la bendición del Padre hay alguien que está cerca pero lamentablemente todavía está afuera está afuera de la puerta con una gran necesidad por eso hoy en este tiempo urgen urgen hombres y mujeres de Dios que tengan el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas para poder extender la mano y poder decirle al que está ahora en urgencia o en necesidad levántate levántate porque hay un nombre que es sobre todo nombre que hoy puede levantarte que bonito que glorioso es el momento en que un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo le puede cambiar el futuro a una persona hoy el Señor también a ti te dice levántate por medio del poder del Espíritu Santo el Señor te dice levántate de la austeridad levántate de la miseria levántate de la incapacidad levántate de la insuficiencia porque el coco estaba incapacitado en su vida y era insuficiente en su vida por más de 40 años pero oye el Señor te dice a ti levántate de toda situación que quiere enredar tus pensamientos y tu vida y tenerla en una en un desartino en una agonía y llegar hasta una locura y después de la locura enfermar y después de enfermar morir sabes hoy el poder del Espíritu Santo a través de estas ondas a través de este medio de este sencillo micrómono puede llegar hasta tu vida y puede decirte levántate levántate y avanza levántate igual que el coco empieza a dar brincos empieza a saltar empieza a adorar a Dios sabes ¿sabes por qué? porque hoy el Señor te pone de pie pero te pone de pie en el camino de la capacidad en el camino de la suficiencia en el camino de la prosperidad hoy el Señor te pone de pie en el camino del avance en el camino de la fe en el camino de la esperanza en el camino del gozo ¿por qué? porque Él puede hacerlo y hoy hoy igual como en aquel momento que empezaba la era cristiana y Pedro y Juan cambiaron el rumbo y el destino completamente diferente de aquel coco hasta el día de hoy nos alcanza y nos abraza ese bendito poder y hasta el día de hoy muchos incapacitados salten y levántense y den brincos porque hoy el Señor nos pone de pie esa es palabra de Dios para todos ustedes de fe y de esperanza mi gente hermosa se puede con Dios ahora denme la oportunidad por favor de hacer la oración gracias porque siempre usted está allí pendiente desde que comienza esta transmisión en vivo yo no puedo alcanzar a ver desde acá desde lejos pero si veo que saltan corazones y que saltan allí manitas de oración y aparece usted fielmente mi gente hermosa aquí está Denise Villanueva se puede con Dios si mi amada Marilu Osuna saludos y bendiciones Patia Arzola oración por su salud también tenemos a Heréndida Ranquel Dios te bendiga hermosa hasta Atlanta Georgia por supuesto que se puede con Dios a Allen Espinosa bendiciones Ángeles Rodríguez oración por la pensión de tu esposo sí sí que el Señor le dé esa pensión y que puedas testificar y este año levantarte en la bendición que el Señor tiene para ti Alejandrica Rivera oración por su mamá Esther Ramírez sí vamos a estar orando también por nuestra preciosa amada Esther para que Dios le favorezca en todos sus trámites Lorenzo Macías oración por su familia ay cuánto lo lamento que están infectados del COVID pero hoy vamos a orar con el poder del Espíritu Santo mi hermana preciosa la pastora Patilar hace presencia bendiciones a tu vida hermana hermosa Cristel Vidal bendiciones Jaime Martínez bendiciones Elizabeth Sosa Leal vamos a estar orando por tu familia mi sobrina preciosa Salia Gutiérrez Peña hasta Saltillo Coahuila Dios te bendiga mi reina Mónica Isabel Dios te bendiga bendiciones a ti preciosa hasta Matamoros Zulema Muñoz hermosa hasta Matamoros hasta Matamoros para ti con todo mi amor y todo mi cariño bendito Dios y buen Padre a todas estas personas preciosas que se hicieron presentes y que se conectaron con este en vivo yo te pido Señor que el poder de tu Espíritu Santo vaya hasta sus casas hasta donde están ellas y ellos y sean levantados en el poder y en el nombre del Señor Jesucristo de cualquier situación de necesidad de escasez de miseria de enfermedad o de planes y papeles y trámites que arreglar o los que hoy están golpeados y enfermos con el COVID Señor tú tienes el poder para levantarles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mi gente hermosa se puede con Dios claro que sí aleluya se puede con Dios yo te digo que se puede le voy a pedir porque ahí está el secreto que ilumine tu camino que no te deje llegar a la locura y que te arranque ese dolor de tortura y de él de arranque todo ese dolor esa enfermedad ese COVID ese temor esa soledad ese imposible se puede con Dios claro que se puede